Rodolfo Pizarro Facundo Mura El Pipe Higuaín Mantuidin la recibe Atento que desde ahí le puede pegar Ahí la tiene, la número 5 es suya Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena Ojo con este pase y ahora La tapa pero queda ahí Gol Pero que digo gol, fue un golazo Así están las cosas señoras y señores 2 a 1 Rodolfo Pizarro Muy cómodos con la pelota Demasiado cómodos con el resultado Ahora disfrutan del juego Mueven la pelota con mucha tranquilidad Rodolfo Pizarro Ojo con Higuaín Bueno gente En cualquier momento Es una tapada espectacular Matuidin que deja la pelota ahí Donde la quiere en su equipo Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Enamorando con su fútbol No falla un pase Se va a jugar un minuto más en este compromiso Ahí van las pelotas en el área Centro Higuaín Se ve un tiro de esquina Peligrosísimo El córner que llega al área Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Va pues posesión Salud Salud pelota Chau Movidito El marcador se termina El primer tiempo 2 a 1 El partido Mario Muy poco En lo que se para Estos dos equipos Esto está muy cerrado A pesar de que uno va ganando Rodolfo Pizarro Pelota que se va lejos Y a la tribuna Gol Entre el que abre la fiesta Los invito a ponerse de pie Vaya 1 a 1 Poniéndose de pie Aplauden Y no dejen aplaudir Comienza ya la segunda parte Espero Fernando que este segundo tiempo Sea mejor que el anterior Otra buena pelota Este chico está iluminado Que buen pase ha metido Rodolfo Pizarro Esta jugada podría terminar en gol 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 Que me contas Marito Dos goles de ventaja ya Yo creo que No se si es merecido Pero Los goles Son los que marcan la diferencia Y por mas que el arquero Hiciera milagro Este cabezazo Tan bien Tan bien Y ajustado Ahí donde no llegaba el arquero Se convierte en gol Ese gol merece que lo veamos de nuevo Ese gol merece que lo veamos de nuevo